Hola que tal amigos como se encuentran? Bienvenidos a un video nuevo mas para este canal Vamos a darle continuidad al alfabeto Beatle el video anterior Ustedes recordarán que repasamos la letra A Y el día de hoy toca repasar la letra B Así es de que sin más preámbulo vamos a dar paso a este alfabeto Beatle Baby It's You es una canción de Hall David por Bacharach and Barney Williams Es una canción grabada el día 11 y 20 de febrero de 1963 Viene incluida en el álbum Please Please Me Es un tema representante del sonido Tamiya Motton Perteneciente a esta casa productora norteamericana Hit que populariza en 1960 al cuarteto femenino de Shireless Originario de New Jersey Gran favorita de The Beatles que anexan a su repertorio Desde las actuaciones de Hamburgo y en el Cavern de Liverpool Haciendo que sus fans sucumban ante la melodiosa voz de John Que deciden llevarla al estudio Baby You're a Rich Man Es una canción de Lennon y McCartney Grabada el día 11 de mayo de 1967 Como material del Sargento Pimienta Aunque en un principio se pensó para el submarino amarillo Pero al fin de cuentas toma otro de rotero Se incluye un clavio line instrumento electrónico que podía alcanzar diversos tonos Lennon comentó tratarse de dos canciones unidas a semejanza de Un día en la vida Pero sin tantas complicaciones Queda lista en un proceso de 6 horas Mick Jagger participa en los coros finales En Inglaterra se edita el 7 de julio como lado B de su sencillo número 15 Junto con All You Need Is Love Sin embargo Nene es un hombre rico en México Discos capítulo la expone como lado A Y todo lo que necesitas amor es el lado B Viene incluida en el álbum Magical Mystery Tour Babys in Black Tema de Lennon y McCartney incluido en el álbum Beatles For Sale Grabada el día 11 de agosto de 1964 Resultado de 14 tomas Johnny Paul nostálgicamente en un juego de palabras Entre black and blue ¿Qué puedo hacer si mi nena está en negro y yo me siento triste? A manera de vals Estilo con el que más tarde George concibe I'm in my Back in the USSR Canción incluida en el álbum The Beatles The White Album Grabada los días 22 y 23 de agosto de 1968 Inicia el álbum doble The Beatles The White Album Con el estruendo de un sonido que Paul logra con la boca Para retomar una alegoría al estilo The Beatles Boys Incluso Mick Love, cantante de ese grupo Quien los acompaña en su viaje a la India Comentó haberla influenciado Durante la sesión definitiva Al surgir una discusión Ringo abandona la grabación Por lo que Paul y en ocasiones John Y hasta George se encargan de la batería Bad Boy Canción del Larry Williams Grabada el día 10 de mayo de 1975 Incluida en el LP A Collection of Beatles Oldies Quedando tan satisfechos de esta sesión Que a petición de John nueve días después Regresan para grabar Dizzy Miss Lizzy Del mismo autor norteamericano Como admiración a los pioneros del rock and roll Bad Boy en Estados Unidos se programa en el Beatles 4 Y en Inglaterra para el álbum de recopilación También editado en nuestro país También editado en nuestro país Because Una canción de Lennon y McCartney Incluida en el álbum Ivy Row Grabada entre los días 1, 4 y 5 de agosto de 1969 Requiere de complejas y sofisticadas pistas Poesía pura y armonizada Al unísono Entre John, Paul y George Surge cuando Lennon Le sugiere a Yoko tocar de manera inversa Serenata de Luz en Luna De Beethoven En la película Belleza Americana Se recrea una versión Impactante versión vocal Sin instrumentos Difundida en 1966 En la anthology 3 Viviendo por el beneficio de Mr. Kite Incluida en el álbum Sgt. Pepper's Down the Horse Club Band Grabada los días 17, 20 de febrero, 28, 29 y 31 de marzo de 1967 Canción autoría de Lennon y McCartney Alegórica melodía que a Lennon le inspira Antiguo cartel de un circo Que adquiere en un bazar Cuyo anuncio aparece en verso Requiere de varias sesiones Donde algunas partituras para órgano Se interpretan al azar John en la primera voz Y órgano jamón Ola al bajo y requinto Tanto George, Ringo, Malevance Y Nila Spinal en la armónica George Martin al piano Y órgano Udlitzer Bésame mucho Canción autoría de Consuelito Velázquez Se graba el día primero de enero de 1962 Un tema incluido en Dedeca Sessions Parte del material que presentan en la sesión Dedeca A sugerencia de Paul quien la interprete y toca el bajo Tema original de la compositora mexicana Consuelo Velázquez Con adaptación de Shafter Que se escuchaba mucho por la radio en esos días Y que en 1959 populariza el grupo de Costers En la parte coral John con guitarra de acompañamiento y George Además en el requinto Y Pete Best en la batería Esta serie de canciones 26 años después Son rescatadas en un histórico álbum En el filme Let it be Nuevamente a sugerencia de McCartney La vuelven a evocar Birthday Canción autoría de Leonie McCartney Incluida en el álbum Blanco Se graba el 18 de septiembre de 1968 La idea surge mientras John y Paul Ven en la televisión la película de Rock and Roll The Girl Can't Help It De 1956 Con clásicas melodías de Fats Domino The Platters Jim Vincent and His Blue Caps Y Little Richards Quien interpreta el tema Relajados acuden al estudio Reviviendo la esencia de esa época Uniéndose George y Ringo En los coros están Yoko Ono y Patty La esposa de Harrison Abre el lado A del segundo disco Del álbum Blanco Pasa a la historia Como tema de conmemoración Para cualquier fanático de los Beatles En el día de su nacimiento Blackbird Canción autoría de Leonie McCartney Incluida en el álbum Blanco Grabada el día 11 de junio de 1968 De manera sobresaliente Paul con guitarra acústica Y bongoes Añade silbidos y sonidos de aves Ninguno de sus compañeros Se involucraron en esta canción Al paso del tiempo Lo ha seguido evocando Desde aquella primera gira de 1976 Y después Con especial coreografía Resalta la silueta de un cuervo En la penumbra de la noche Blue Highway Canción de George Harrison Incluida en el LP Magical Mystery Tour Se graba el 6 y 7 de septiembre Y 6 de octubre de 1967 Psicodélica melodía Que se refiere al nombre de la casa Que Harrison rentaba en Los Ángeles Mientras más se trabaja en ella Se torna compleja Implicando Arduas horas de trabajo Que inician el sugerente efecto En la voz Mientras emplean cintas Reproducidas de manera inversa Alternando sonidos de órgano Y celos Sin faltar la influencia Hacia la música hindú Voice Canción autoría de Luther Dixon En Westfair Incluida en el álbum Please Please Me Grabada el día 11 de febrero De 1963 Para el lucimiento especial de Ringo Tanto en la grabación Como en los conciertos Versión a un éxito de 1960 Del grupo femenino The The Childs Con el que los Beatles Vuelven a interpretar Otro tema cantando por mujeres En ocasiones Pete Best Baterista original del cuarteto También llegó a cantarla Pero bueno cuéntame Que te parecieron todos estos temas Cual canción te gusta más De tus cliques Que inicia con la letra B Crees que hizo falta alguna Por favor déjame tu comentario Ya lo vemos Dame tu opinión por favor No se te olvide de dejar un like Compartir este video Suscríbete al canal por favor Cuídense mucho Les mando un abrazo Y nos estamos viendo En el siguiente canal Hasta luego